Y ya abren las compuertas, y están en carrera, lucha grande, en los primeros 100 metros a Pilling Queen, media cabeza al frente, con Chertop Pride al segundo, a medio a cuerpo afuera, Leslie Two Steps al tercero, a uno en el cuarto, quedan luchando adentro, Cash Keeper afuera, sigue la última, a cuerpo y medio, The Winning Spirit, doblando la primera curva, a la delantera con Chertop Pride con medio cuerpo, vuelve a la carga, a la parte de afuera a Pilling Queen, cuando van al poste de los 1200 metros, están prácticamente parejas a Pilling Queen afuera, a la parte de adentro con Chertop Pride, que mantiene media cabeza, al frente entrando en la recta lejana, a cuerpo y medio, Swigel al tercero, a un cuerpo, en el cuarto lugar afuera, Leslie Two Steps, medio más atrás, Cash Keeper, y última, a unos tres cuerpos, se mantiene The Winning Spirit, faltando 800 metros para el final, afuera, Swigel, se une a la lucha por la delantera en el poste, de los 700, a Pilling Queen domina por el pescuezo, Swigel al segundo lugar, a dos cuerpos en el tercero, ahora se ha quedado con Chertop Pride, faltando 500 metros para el final, a Pilling Queen, se despega con cuerpo y medio, Swigel al segundo, a dos cuerpos, afuera en el tercero, con Chertop Pride, entrando en la recta final, a Pilling Queen domina por dos cuerpos, Swigel al segundo lugar, a un cuerpo, con Chertop Pride, adelanta afuera en el tercero, y pasa al segundo, en el cuarto, en el tercero, ahora pasando, está Cash Keeper, aquí en los 100 metros finales, con Chertop Pride, vuelve a la delantera con medio cuerpo, para el segundo, a Pilling Queen, con Chertop Pride, ganó por medio, segundo, a Pilling Queen, para el tercero, Cash Keeper, el cuarto, de Leslie Tustes, luego Swigel, y última, The Winning Spirit.